record recording in progress lo que se me hace muy extraño pues es que no no me aparece ninguna opción para activar la cámara, solo dice que no se puede y no me aparece en settings que raro por ahí cuando tuve por ahí cuando tuve una una reunión en persona con Glenn ¿lo conoces a la activista del ex testigo de Cuba? Sí, sí lo ubico bueno, yo antes yo más o menos he visto a los activistas pocos eran, ahora son más pero a Glenn lo vi nacer en su canal lo vi nacer pero pero este me comentó de que hay cierta división entre los activistas yo la verdad no le he seguido no le he seguido la línea de hace algunos años porque tuve que buscar estabilidad acá en el país porque para extranjero es difícil a veces cuarto alquilado departamento alquilado está solo pero se viene la familia encima hay que ahorrar entonces tuve que centrarme unos años en eso pero ahora que estoy volviendo he visto que están medio que hay kilómetros como otros algo así me comentó yo le decía a él deberían centrarse en la Watchtower porque obviamente no a todos vas a gustar no somos moneditas de oro para gustarle a todos pero deberían concentrarse en la Watchtower todos yo he visto que por ahí Jassiel creo que tiene quilombo con Blé otros activistas también bueno quilombo de ellos pero la verdad que no no me hubiese gustado que estén así pero bueno ya los encontré así yo me hablo con bastantes activistas me hablo con con Nery con con Eli Lugo con Lavasori con Rafael Cantelaria ahora Lavasori es uno Lavasori es de los que más admiro se me hace más profesional al maestro al maestro le voy a hacer dentro de poco le voy a hacer una entrevista tipo Raymond Franz para frente al mar para tenerlo como como un recuerdo porque él dice bueno él lo que dice es sus palabras él dice no me queda mucho tiempo así que sería bueno hacerlo lo antes posible para él vive pero él vive o sea lo vas a hacer presencial o sea él vive ahí donde claro sí él vive a más o menos a 40 minutos una hora de donde yo vivo ya 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 nos hemos visto con él bastantes veces yo he ido a su casa bastantes veces pero yo fui porque lo admiro mucho desde que lo conocí lo admiro mucho y y como yo tengo bastantes citas en la cabeza un poco y también apuntado le digo me puede prestar su libro para para sacar un videito de acá una fotito y siempre iba siempre iba lo visitaba y sacaba la foto pero hasta que un día me dice ¿y por qué no te llevas la literatura? yo le digo sí yo tengo la literatura también que usted tiene pero lo tengo en Montevideo pero traerlo acá me cuesta mucho el flete le digo no pero llévatelo me dice y así que me voy a me voy a sacar toda su biblioteca de Lavasor wow para continuar su legado imagínate super pero dónde a ver dónde yo te oigo el acento argentino pero estoy un poco confundido dónde vive Lavasori y dónde vives tú o sea en qué país claro yo vivo acá en Lima ahora pero siempre he vivido en Montevideo Uruguay ok y Lavasori vive en Lima Lavasori vive en Lima pero él es de padres italiano él siempre paraba acá y paraba en Italia órale sí porque para la gente que no conoce de estos temas pues Lavasori pasa a ser como un señor cualquiera pero para pues para como el superintendente ajá ándale pero para nosotros dices órale cuando yo veo la preparación que él tiene es este es brutal el tío sí muy afortunado eres de tenerlo por ahí a la mano sí contactamos porque me acuerdo que yo no veía mucho los canales activistas de en español la verdad yo más estaba viendo los canales en inglés por ejemplo más conocido a Lloyd Evans estaba viendo también a Kimmy Mike estaba viendo a Jim Beaver activistas didácticos ¿no? porque hay otros también que son testimoniales pero no me gusta más lo didáctico entonces empecé a entender la historia de los testigos a través de ellos los activistas que hablan y y en habla hispana el que conocía esos temas como Bet Sarín por ejemplo el misterio terminado era la y estaba en Perú y justo yo venía a Perú me agarró la pandemia acá acá me quedé y contactamos y le digo si lo podía ir a visitar al comienzo estaba un poco así extraño pero después ya che voy a bajar porque ahorita ya acabo de llegar si voy a cortar el video para ver si se grabó dale dale buenísimo voy a bajar de nuevo ok ok